no una buena 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 y ahora qué hacemos como pueden ver si conocen de regreso al canal estamos jugando nada más y nada menos que una partidita aquí en el disco domination y que tenemos que hacer pues tenemos que bailar vamos a tener cómo funciona estos 50 contra 50 sorry van a aparecer una zona redonda en esa zona tenemos que caer van a aparecer distintas pistas de baile tenemos que capturar la bailando y evitar que los enemigos la capture una vez hacemos eso una vez hacemos eso va cambiando la zona va acercándose todo eso vamos a caer aquí voy a lutear la pista me disculpan este laguito que van a ver aquí un poquito de la aquí sabrosón porque porque no un poquito de lag no hace falta aquí ojo las armas son cruciales porque el luz que cosas al principio va a definir el resto de la partida porque porque las armas no no las pierdes al morir no simplemente las vamos a ver dónde está la zona de baile tenemos una en b vamos a ponernos los escudos y vamos a ir a la de la de bella la estamos capturando perfecto me voy a poner el otro escudito y vamos a ir hasta c a capturarla voy a marcar aquí vamos para allá no tengo muchos materiales tampoco para construir así que nada he acabado ya la semana número 3 de los retos así que muy contento con eso están capturando a que es uno de los más complicadito necesita una escopeta mejor si conseguir una escopeta mejor pues sería mucho más sencillo pero si no pues deberíamos estar bien no pues nada no hay una escopeta más sencilla no hay una mejor escopeta vamos para la zona ahí estamos está al cruzar el retail row tengo compañeros en retail row y no sé por qué razón no están atendiendo importante chicos no hay no hay respawn perdónenme que me ha pasado ahí en la boca hay respawn así que si mueren por alguna razón volvemos a aparecer tengo una muy buena arma así que estoy muy 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 contento no tengo muchos materiales eso sí eso es una pena pero bueno vamos a ir al retail vamos a intentar capturar el punto ahí están capturando ve yo voy a capturar el punto de se los debes están bailando al parecer no creo que van a venir para para acá probablemente así que vamos a intentar subir un poquito a ver si puedo por lo menos volar hasta aquí y de aquí mira esto mira que bien está esto aquí shock yo me lo llevo solamente para llevármelo por si acaso nada de eso me interesa a ver por aquí nada tampoco de eso me interesa vamos a subir venimos por aquí que tenemos que hacer venimos aquí así como si nos damos una bailadita sí señor capturamos ve cómo va el punto tenemos ve tenemos de bien 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 ok los enemigos no sé dónde están yo me voy a encargar de defenderse hasta que muera como pueden ver tengo la zona me voy a salir de aquí porque pues como que no quiero la canción en mi oído todo el tiempo me voy a mover para acá y voy a coger la madera del árbol a ver si y también para que no me ponga a campear ese es bueno perfecto cofre está sin abrir vamos allá vamos a defenderse yo creo que nadie va a venir para hacer si viene será uno así que no tenemos problema la munición tampoco es problema porque no la tan la voy a coger para que no me la quiten simplemente para que nadie la coja simplemente cuál voy a usar pues a ver cuánto es 1067 de daño 192 es mucho mejor este scar seguimos teniendo el control total del punto perdimos ve pero este punto lo tenemos controlado tranquilamente a mirar para el cielo a ver si veo a alguien enemigo cerca por el momento nada voy a seguir cogiendo madera ese aliado perfecto enemigos han capturado un punto y estamos perdiendo 5 podrías intentar ir a otro punto sin problema como yo voy a hacer ahora mismo intentar llegar lo más posible obviamente está lejos y tampoco es que está muy muy rápido de llegar pero bueno voy a intentar acercarnos lo más posible a ver estamos llegando ya a la zona bastante cerca fíjate está ahí atrás la zona de baile tenemos eso se pone feo esto se está poniendo feo chicos tenemos más que una a ver si capturamos a y hacemos que la gente que está en b y en s vayan cuando capturamos c voy a ir directo a por la una vez que tenemos c voy a ir directo a por la zona de a por la zona de d de perdón porque hace falta vamos a bailar punto capturado en A hay pelea captura, captura, captura captura que vamos para E acabo de ver un enemigo puede ser juraría que alguien le disparó sí vamos para allá vente muerto alguien más no, vamos para E venga, venga, venga estamos bastante igualados pero están capturando no, 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 no dejen que capture por favor venga, uno menos vamos a por E no tengo mucho material así que voy a tener que construir ¿qué está pasando? por lo menos vamos a llegar a 50 estamos bastante igualados y eso no es bueno porque deberíamos estar por encima de ellos sin problema, vamos este es el E vamos para allá venga, venga, venga venga, venga por encimita de los árboles voy para allá epa lo veo, lo veo, lo veo, lo veo francotirador a ver si hay gente bailando no hay nadie aquí puede que haya gente abajo tengan cuidado vamos a capturar bien, bien, bien pushando, pushando bien hay un tipo ahí arriba tengo que tener cuidado no le escucho tampoco ni lo veo no uff buena, 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 buena y ahora ¿qué hacemos? fk estos son buenos para hacer los kills con las trampas hay que hacer kill con la trampa pones la trampa aquí y lo mandas a revir espárragos para el reto de las trampas que tienes que hacer que es bastante dificilongui tengo que decirlo bien, bien, bien estamos más que bien aquí aquí es donde yo me suelo parar normalmente cuando hago este tipo de reto ok, ok perfecto prefiero que me mates prefiero que me mates prefiero que me maten porque aquí no va a aparecer nada y hay tres ahí así que los puedo poner otra vez arriba y esta última batalla la vamos a luchar a muerte en el medio porque con la ventaja que tenemos no deberíamos tener ningún problema nos vamos a parar por la zona cercana al medio esto es un video largo chicos lo siento mucho pero este modo es muy bueno por si te lo voy a enseñar toda la ahí está vete por ella chicos ahí está la de A esa que ven ahí que se está formando que hay tiroteo ya hay tiroteo allá arriba también me convendría matar a uno que otro por esta zona para subir un poquito los stats llevamos cuatro muertos tampoco es que sea nada del otro mundo es malo uy que bueno es malo es bueno a ver a ver a ver esos son malos esos son malos fallé cuidado con los misiles que son bastante peligrosos en este modo de juego 35 no 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 muerto ajá oh no 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 quien me está disparando de arriba de abajo no lo veo me mató otro perfecto porque ahora la zona va a salir y de una vez si exponeo veo donde va a salir la zona mucho mejor para mi por lo menos perfecto vamos direct no voy a ir a por E no voy a ir a por E voy a ir a por C voy a ir a capturar C creo que es mejor porque D la van a capturar ya por favor dígame que alguien la está capturando por favor alguien se tiene que haber parado en D a capturarla dígame que si no 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 wey por favor no a ver sin querer le di la tecla que no era y me salí del juego pero bueno no pasa nada ya están capturando dos por favor que hacen gente la uh la C he capturado en serio ok esto es problemas esto es problemático para lobby alguien más vamos a bailar capturamos este y tenemos que capturar o B o E o algo así lo antes posible a ver la canción me encanta estamos capturando E también perfecto ok ya tenemos el control de este punto voy a cobrar un par de munición tengo de misil vamos a recargarlo a ver si viene alguien más ok problemas en E parece no tenemos materiales otra vez estamos perdiendo estamos perdiendo A pero está bien tenemos bastante control estamos recuperando E C lo tenemos capturado B lo estamos perdiendo E lo tenemos capturado así que yo creo que lo que queda es irnos al medio y acabar esto esto se acaba ahora lo que no se acaba esto se acaba ahora no hay más no hay más que buscar ya ganamos lo más que podemos hacer ahora es conseguir madera se acabó esto chicos se acabó esto chicos victoria ya está victoria sencillito el modo de mis favoritos lo podía haber matado pero bueno no pasa absolutamente nada mira nos vamos a llevar 786 de experiencia que es una buena partida mira hasta subí de nivel y todo perfecto pues bueno chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy es tan que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.